Gobierno de Tamazula. En el 2017 vamos por más logros, más cambios que mejoran tu vida. El Ayuntamiento Municipal que preside el alcalde José Luis Amezcua, desde el inicio de su gestión, ha promovido las acciones culturales entre los sectores sociales de la población, instituciones educativas, entre otras. Labor que tiene la misión especial en este rubro de darle la atención y el impulso a la cultura por la lectura. Con motivo del Día Mundial del Libro, que se conmemora el próximo 23 de abril, en Tamazula, dentro de este marco 2017, llevaremos a cabo el Maratón de Lectura en Voz Alta, obra titulada en esta edición, Inéditos y Extraviados, en homenaje a Ignacio Padilla. Ven a participar de este gran suceso de lectura, martes 25 de abril, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, explanada del Centro Histórico de la Ciudad, la Feria Internacional del Libro, la Biblioteca Pública Municipal Benemérito de las Américas, la Regiduría y Dirección de Educación del Gobierno de Tamazula de Gordiano, que representa José Luis Amezcua, invitan. En el 2017, vamos por más logros, más cambios que mejoran tu vida.